Amigos, noticias de última hora. Hace dos días publiqué el asesinato de Yasmán Ipozo, un joven que vivía en San Miguel del Padrón, específicamente en el barrio La Marga Luisa. Algunos de ustedes lo leyeron y lo compartieron también en las redes sociales. Obviamente, para ese momento ya se sabía que Yuri Díaz Pupo, este hombre que aparece en la foto, era su asesino. Y para ese momento estaba profundo de la justicia. Pupo se presentó a la estación de policía de Acosta y allí se entregó. No era la primera vez que Díaz Pupo iba a prisión. Justamente había cumplido 20 por una circunstancia donde apuñaló a una mujer que era su querida, según cuenta en el barrio y que él mismo se jactaba a decir, y también a su marido. Entonces también dicen que asesinó al que lo chivateó, como se dice vulgarmente. Sin embargo, fatídicamente, tuvo un problema. Discutieron aparentemente, según dicen algunas personas, por el foco de una luz y asesinó a Yasmán Ipozo. Este hombre ha permanecido prácticamente toda su vida en una cárcel y aparentemente no le importa absolutamente nada, porque sabe que el sistema de justicia cubano no funciona. Se cargó una vida, dejó rota a una familia. Hay gente que está sufriendo, amigos que están llorando. Pero por lo menos tuvo la decencia de entregarse. Por lo que me dicen algunos amigos en este tipo de barrio, como en la Margaruisa, ni la policía entra. Jamás han entrado. Pero si alguien gritase patria y vida, tienen a sus secuaces para poder actuar dentro de esos mismos barrios que ellos dicen marginales. Dentro de esos mismos barrios donde ellos tienen una red de un crimen organizado. Esperamos que las autoridades hagan lo correcto y que todo el peso de la ley caiga sobre este hombre. Que no quede impune. Y que además se haga justicia. Porque la familia de Yasmany quiere justicia, igual que sus amigos y el resto de las personas. Y de esta plataforma pedimos justicia para ello. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en las plataformas de TikTok, también en Instagram y además en YouTube, donde vas a poder encontrar contenido de este tipo. Y te podrás informar de todo lo que acontece con los cubanos en la isla y también en la diáspora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!